Es una eurodiputada modelo. A mí me ha impresionado. Más trabajadoras, más eficientes y más simpáticas. Lo que más importa para un eurodiputado es poder ganar amigos y saber defenderse de sus enemigos. Es activa, no es turista. Tiene un altísimo nivel de dedicación al Parlamento. Diputados de países muy distintos y además de muy distinto signo político, tengo que decir, le reconocen una enorme valía. Destaca, su labor es excelente y desde luego aquí es muy respetada y muy querida. Francamente no podría explicarlo de otra manera porque Cristina es exactamente así. Cristina tiene esta capacidad de influir. Para Murcia y para España es un gran activo Cristina Ortínez Cortines. Cristina Ortínez Cortines es una debilidad de este Parlamento. Necesita España a Cristina. Cristina Ortínez Cortines.